Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, hoy os voy a enseñar la nueva skin que hay confirmada para Surge Que va a salir dentro del juego de Brawl Stars Bueno, de Brawl Stars no va a ser de High Day Dentro de poco, no se sabe cuándo exactamente Porque esto ya depende de Supercell Y bueno, es que ha salido ganadora una skin de Supercell Make Que ha hecho una persona de la comunidad Y vamos a ver tanto la ganadora, a ver si os gusta o no Que quiero que me digáis por los comentarios que opinéis vosotros Sino que también vamos a ver cuáles han sido las otras finalistas A ver si había alguna que estuviera muy chula Que no ha sido finalista del todo O a ver un poco el popurrí Y también sobre todo quiero ver las que no han sido muy votadas O sea, un poco lo que viene siendo la roña No, porque habrá cosas que ya verás O sea, nos podemos encontrar cualquier tipo de cosa Porque aquí la gente es aleatoria Y bueno, si nos vamos a Supercell Make Está todo en inglés Pero bueno, tampoco nos importa O sea, simplemente esto va a ser para ver los ganadores Y los finalistas también Que, a ver, quiero que me digáis Cuál de estas tres skins creéis que ha sido la ganadora Opción 1, esta de aquí Que, bueno, no sé muy bien qué es esto Pero bueno, a ver, es que la temática era hacer a Surge Pero modo pirata, ¿vale? Por eso hay tantos piratas No porque todo el mundo se haya copiado de todo el mundo Sino que la temática era esa Entonces tenemos opción A Esta skin de aquí, que es Surge Pues bueno, con la pata de palo Tiene una mano cangrejo Que esto está guapardo, no lo había visto Pero es una variación ¡Ah, no! ¡Qué guapo! Que las skins que vamos a ver tienen evolución Claro, claro, tiene sentido Porque Surge va evolucionando Entonces tenían que hacer evolución también Tenemos nivel 1 así El nivel 2 es lo mismo Lo que pasa que es el... Lo que pasa que... Lo que pasa aquí Ah, vale, se le pone una cadena aquí Tampoco tiene mucha mejora Y se le cambia el sombrero Vale, 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 vale Nivel 3 se le cambia la mano Y se le pone una de cangrejo Y nivel 4 con un ancla Escúchame, estas skins están... O sea, me refiero No sé qué nos vamos a encontrar Pero solamente la idea de ver Que cada skin que vamos a ver Van a ser un total de 4 Porque son 4 diseños diferentes todo esto Y luego también tenemos su arma aquí, tío Que es como la calavera de un pescao... Bueno, un pez... Un pez de espada, ¿no? Un pez de espada Bueno, pero luego en la última evolución Tenemos un ancla también, como digo Y esta sería la skin A Bueno, la opción 1 Que no sé si hay más... Ah, bueno, sí, hay más cosas Mira, tenemos otras variaciones por aquí Que mira, aquí se ve mejor Cómo es el arma que usa Y bueno, poco más Tenemos por aquí la imagen principal Y un poco los conceptos, vale Primera skin La segunda es esta de aquí Que es como un pirata Pero es un pirata fantasma Que tío, me recuerda al fantasma de Bob Esponja No sé por qué El señor este que estaba por ahí por el barco Me recuerda un poco a él, mira O sea, a ver, no es lo mismo Pero como es así verde Modo fantasma pirata Pero bueno, es la segunda skin Y espérate porque aquí no tenemos evoluciones O sí ¿Por qué no hay evoluciones aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay evoluciones? Ah, vale, vale Las evoluciones... Ah, vale, vale, vale Esta es la 1 O sea, este que vemos aquí es la primera Mira, que no sé muy bien qué diferencia hay en cada una A lo mejor no me di cuenta Pero la primera tiene las manos volando Mira, si os fijáis Las manos están como volando O sea, no está unida del todo Sino que está pegada al cuerpo Pero no pegada al 100% La evolución 1 La evolución 2 ¿Tiene un pájaro? ¿Tiene? ¿Por qué tiene un búho? Claro, no cambia mucho más O sea, simplemente se le pone el pájaro ¿No? No tiene mucho más Que ojo, que a lo mejor se me pasa algo Perdón si se me pasa algo Pero sí, el cambio es que tiene un búho Luego en la evolución 3 ¿Se le ponen gafas? No sé por qué se le ponen... ¿Por qué prismáticos? O sea, que era más raro, ¿no? Con prismáticos O sea, le veía mejor así Bueno, no sé Pero vamos, se le ponen como unas gafas De empollón Y la última evolución No sé muy bien cuál es el cambio Es como muy parecida a todas, ¿no? O sea, esta skin la veo como que la evolución No cambia tanto comparado con la anterior Aún así, está guapo el diseño de modo fantasma El arma que tiene es una espada Que esto sí que es raro Porque, ¿qué hace? ¿Dispara la espada? Claro, esto es un poco... Habría que ver Esperamos, este es el diseño de la skin ¿Está guapo? O no sé si dispara por aquí Ah, pues tiene pinta que dispara por aquí, ¿eh? Tiene un cañón Esperamos, modo fantasma Esta es la opción 2 Y la última opción para enseñaros Para que penséis cuál ha sido la ganadora Es esta de aquí Tío, hay un montón de skins Que aquí tenemos evolución, ¿eh? Esta es... Vale, vale, es como un pulpo Mira, si os fijáis Esta surcha aquí con modo pulpo Y el cambio cuál es Ah, vale, son las cosas estas para remar Los remos También llamado remos En la segunda evolución se le ponen remos En la tercera se le pone un gorrito Y también como una especie de... No son gafas A ver, eso es un catalejo Sí, sí, míralo, míralo Se le pone aquí Se le pega el ojo En plan, se lo clava en el ojo Y dice, venga, chavales, a mirar Y la última evolución ¿Qué se le pone? Es la... ¿Qué es? Un pescado La última evolución es un pescado Un poco raro, ¿no? Lo evoluciones y te sale un pescado de la cabeza El arma sí que está guapa Que es un pescado aquí de pana Esperamos, la skin en sí es esta Es un pulpito chiquito Así que, bueno ¿Cuál de las tres creéis que ha ganado? Pensad vosotros La primera, la segunda o la tercera Y os digo Que la skin que ha ganado Nos la ha puesto Blorestar con un vídeo Así que lo vamos a ver Modo épico con la música también, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Tenemos esa opción Tenemos la otra Esta es la opción primera Lo que pasa es que están aquí desordenadas La tercera Y os digo Que ha ganado Ninguna de ellas Ninguna de ellas ha ganado Estas tres que hemos visto Han sido finalistas La que ha ganado de verdad es esta Atención Esta es La skin ganadora O sea, las tres anteriores Han sido finalistas para votarlas Pero de todas las que hemos visto Esta ha sido la ganadora Que de hecho vamos a ver cómo es Porque aquí viéndola Por Dios el sonido Por Dios Mirad, estaba aquí arriba La skin ganadora A ver, vamos a verla Cómo es Mira, la primera Esto es un pulpo también Se parece a la última que hemos visto, ¿eh? Es un pulpo, pero azul Y esta es la primera evolución Pero cómo será la última A ver, está guay Lo que no sé es por dónde dispara ¿Por aquí? ¿Por dónde dispara? Bueno, lo separamos La segunda evolución Tiene como una especie de gorrito Que bueno, no está Bueno, no, 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 no Espérate, espérate, espérate Que es un gorrito Y se le pone un ancla detrás ¿Y cómo va a ser la última evolución? Joder, hay nivele, ¿eh? La segunda evolución Con gorrito y un ancla detrás Mirad, aquí tenemos una foto De cómo es la skin Bueno, con un wallpaper Pero las siguientes evoluciones son La tercera se le ponen como ¿Qué? Se le ponen desatascadores en la cabeza La tercera evolución Y la cuarta evolución ¡Hala, qué guapa la cuarta evolución! Cambia todo Se le pone un sombrero Se le pone aquí un parche Se le pone... O sea, es como que También le sale como barba A ver, no es barba Es zonas del pulpo Pero está guapo Parece una barba También se le pone un timón Una capa Pero, por favor, la última evolución Y también se le pone el ancla Pero aquí Está guapa, eh, la skin O sea, habría que verla Dentro del juego, también te digo Porque todas estas skins Están en 2D Pero probablemente estas es en 3D Que, de hecho, os digo Estas han sido las finalistas Pero tenemos más O sea, hay más skins por aquí Que os digo Hay algunas un poco raras O sea, me refiero Hay algunas que te dices A ver, este es Surge Pues, hombre, creo que no En mi humilde opinión Creo que no es Surge Ah, tú, qué guapo es Luffy Ah, no, vale Pensad que una referencia Uy, va, esto estaba guapo también Bueno, quizás mucho color Pero... Madre, tú Es que hay skins que mira de esto También tenemos esta de aquí Es que el problema de esta Es que está en 3D Y es que Supercell pide Que en esta campaña sea 2D O sea, que ahora las campañas Son en 2D y no en 3D Por lo tanto Habría que ver Bueno, ¿esta qué es? Oh, Dios, escúchame Entonces, esas skins Que estamos viendo Son que han tenido Más de 500 votos O sea, me refiero Han pasado a finalistas O sea, no a finalistas últimos Como estas 4 de aquí Que entre las 4 Han votado la gente Y han decidido que gane esta Pero también han sido muy votadas Eh, mirad aquí los votos Aunque también te digo Yo quiero ver como siempre Las skins Que hayan sido poco votadas Porque me da curiosidad Tenemos... ¡Hala, qué guapo esta! Parece Sans ¡Hala, tú! Pero es que esta, claro No parece Surge Es que no cambia tanto Que parece un no brawler Estaría guapo un brawler Con la cabeza metida En una zona de cristal Con agua, ¿no? A ver, la última evolución ¿Quieres verla? No cambia mucho, ¿no? O sea, simplemente se le pone esto aquí Pero vamos, hay un montón de finalistas Pero ahora, como digo Quiero mirar Si le doy a los no finalistas Y le doy a lo más reciente Verás tú, eh Verás tú lo que tenemos aquí Bueno 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 Bueno, a ver Claro, a ver Hay cosas que Habrá gente que no sepa hacerlo del todo ¿Pero esto qué es, por ejemplo? Ah, vale Hay alguna que sea súper absurda ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Pero que está Surge bañándose? ¿Esta Surge es calvo? ¿Pero que se está bañando? Pero escúchame Porque es un patito Escúchame, esta está guaparda, eh Con el patito aquí A ver, la última evolución ¿La última evolución? ¿Dónde está la última evolución? ¿Es esto? No hay evoluciones aquí Pero mira Dispara como jabón Mira esto Estas skins no han sido finalistas Entonces vamos a verlas A ver qué nos encontramos Bueno A ver, era temática pirata Entonces un tiburón no sé yo Si Supercell lo habría aceptado Claro, porque esto ya Depende de Supercell lo que elija A ver, ¿Esta? ¿Esto qué es? Un poco raro, ¿no? ¿Pero por qué es un pollo? Ojita, a ver con esta Esta Es más grande el sombrero que la skin Ostras, este chico Pero que este chico lo ha pintado O sea, no está hecho a ordenador Esto lo ha pintado él en un folio Que sí, o sea Estas cosas es de pintar con cera, ¿no? O rotulador o algo Qué guapo esto O sea, a ver A mí personalmente yo esta skin No la metería en el juego Más que nada porque Surge Con el sombrero no ve O sea, de verdad Los ojos se le tapan O sea, no ve De verdad Pero tiene curro, ¿eh? O sea, tiene trabajo la skin Lo que no sé es si nos vamos a encontrar Algo súper raro, tío Este chico, bueno Este chico ya se ha fumado un porrito, ¿eh? Este chico la verdad que No tenía mucha A ver, que está chulo dibujarlo Pero como skin Es que no tiene colores A ver este A ver este Ay, pero ¿por qué? Pero ¿por qué aquí es diferente Y luego aquí es otra cosa? ¡No! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Surge es un triángulo ¿Y por qué hay un arma diferente En cada uno? O sea, o sea ¿Por qué aquí el arma es así? Aquí es así, aquí es así Parecen cuchillos de cocina, ¿no? Lo malo de esta campaña Sabéis que es Que es que estoy mirando las skins Y claro Es que son todas iguales A ver, o muy parecidas Son todos piratas ¿Sabes? Es que son todos piratas Pero con colores diferentes No todos, pero me entendéis Es que claro Lo malo de la temática Como es pirata Pues todo el mundo ha hecho un pirata No es como temática villano ¿Sabes? Que temática villano Pues la gente podría haber hecho Un villano de una manera Otra cosa Pero es que al ser un pirata Claro, yo estoy viendo ¡Ey, qué guapo es el brazo! Y también ¡Hala, qué guapo! ¿Pero esto qué es? Ah, que sin propulso con esto ¡Qué chula animación cuando salta, tío! ¿Te imaginas ver esto? Está guapa esta, eh O sea, la skin dices Bueno, te puede gustar más o menos Pero esto del tiburón Que cuando lo lances Y la ulti salta Empieza a echar agua Está guapa la idea, eh Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado esto de aquí Pero es lo que os digo Es que estoy mirando Y claro Son todos piratas Entonces claro En vez de sorprenderme Digo Otro pirata Estoy tratando de mirar A ver si veo algo Que sea como más diferente ¡Eh, qué es esto! Sea Monster A ver, a ver Ah, vale Bueno No hay Surge Huevo No han hecho un Surge Huevo Tío, yo estoy buscando el Surge Huevo No hay Surge Huevo, tío Hay esto ¿Qué es esto? Parece un Lego ¿Por qué parece un Lego? ¿Por qué parece un Lego, tío? O sea, me parece un Lego, ¿no? ¡Ojo! A ver esta skin, eh Esta skin Pone Pirate Ships Surge Y lo pone con una interrogación ¿Será buena o será una basura? Vamos a comprobarlo, eh Vamos a comprobarlo Bueno, otro pirata Reacción, pero vamos No está mal O sea, me lo esperaba peor, la verdad A ver, ya está Ojo, ojo con esto Bueno ¿Qué es esto? Gente, no me lo puedo creer Que no hay huevo, tío No hay ¡Eh, qué es esto! ¿Pero qué es esto? Por Dios, qué mal rollo Tío, de verdad No hay Surge Huevo ¿Por qué no hay Surge Huevo? Es que me estoy asustando Otro Lego Otro Lego A ver el nivel 1 Nivel 1 Vale Nivel 2 Es lo mismo Lo mismo Lo mismo, pero tiene una cinta Vale, nivel 3 Nivel 3 que cambia Ah, vale, el sombrero Vale Y el nivel 4 El color El color de la cinta Bueno Pues gente, estoy mirando Y no hay Surge Huevo, tío Me siento ofendido O sea, no hay Surge Huevo Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Ya hemos visto la nueva skin ganadora de Surge Que vendrá al juego dentro de unos meses No sabemos cuánto Me ha ofendido que no haya un Surge Huevo, tío Estaba esperando, digo A ver si me encuentro alguno No he visto ninguno Yo como digo Supercell Si sacáis una skin de un huevo La va a comprar todo el mundo Y si yo me hago un sorteo De 10 skins del huevo Pero bueno, gente Voy a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima